Buenos días, les voy a hablar del ensayo en Venezuela. Se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX. Su mayor esplendor lo obtuvo en el siglo XX. Es el vehículo por excelencia en Latinoamérica y en Venezuela. Expresa las preocupaciones de orden social y política. Entre los ensayistas más destacados tenemos Mario Briseño Iragorri. Se centra en la tradición y en la gesta histórica del pueblo venezolano, donde cultiva tanto lo histórico, sociopolítico y literario. Sus reflexiones sobre el país se transformaron en ensayos de interpretación del pasado venezolano en una perspectiva que valoró de manera ecuánime la etapa colonial. Entre las obras más destacadas tenemos Alegría de la Tierra, Vida y Papeles de Urdaneta, El Joven, El Caballo de la Edesma y Las Riberas. Otro ensayista destacado es Mariano Picón Salas, figura más sobresaliente de la ensayística venezolana. Su obra tuvo como base la búsqueda de una conciencia latinoamericana. Las nuevas corrientes de arte con que inició su carrera de escritor, esta precocidad indicaba una irreducible vocación por el saber, que lo llevó a publicar decenas de ensayos en los que analizó los más variados temas, destacando sobre todos ellos lo concerniente a Venezuela. Entre las obras más destacadas tenemos Comprensión de Venezuela, Páginas de Venezuela y Los Últimos Días de Cipriano Castro. Otro ensayista es Arturo Uslar Pietri. Nos legó un amplio repertorio de interesantes ensayos que abarca tanto lo literario como lo histórico, lo político y lo económico. Arturo es recordado por varias generaciones de venezolanos por su sostenida presencia en la prensa escrita, en los medios radioeléctricos y audiovisuales, así como en la política. Alcanzó a fungir, tal vez sin el saberlo, como la voz crítica del país durante al menos 70 años. Me despido y espero que esta clase les sirva de orientación para que puedan realizar sus actividades. Que tengan un feliz día, se les recuerda mucho, sigan así como va muchachos. Hasta luego.